Hoy tuvimos la presencia en el Teatro Martinelli de Iñaki Ushle Saga, un artista de renombre donde nos ha representado a nivel mundial. Realizó una masterclass junto a distintos alumnos del Teatro Martinelli, de las distintas disciplinas, también de distintos ballet y convocados que hemos tenido de todo el Distrito de San Fernando, con público presenciando esta clase. Así que es muy bueno tener estas actividades donde todo el alumnado que participó puede enriquecerse desde la experiencia que este gran profesional de la danza tiene y poder transmitir todo su profesionalismo. Así que muy contento de poder realizar en el Distrito este tipo de actividades para beneficio de todos los vecinos. Primero es hermoso trabajar con adolescentes, con futuros artistas, con anhelos, con sensaciones que tienen a la hora de subirse arriba del escenario. No busquen certezas, busquen por ahí las dudas. Es como tratar de atravesar qué es lo que los limita o de dónde sienten que está la dificultad. Yo siempre trato de buscar eso porque digo, bueno, a lo mejor no se van con el resultado, pero se van con la posibilidad fehaciente de que saben qué contrabajo se puede hacer. Para todos los vecinos que vinieron hoy, fundamentalmente también para los oyentes, que estuvieron muy activos haciendo preguntas, muchas gracias por el cariño, por el respeto y Dios quiera que los vea pronto. Me pareció una re linda clase, súper profesional, la verdad lo admiro muchísimo, Añaki, todo lo que él puede enseñar, lo enseña de una manera súper dulce y súper educada. De la clase me llevo la oportunidad de conocer a semejante bailarín, que tuvo su carrera, su historia, que también dejó su legajo, por decirlo así, y feliz de que pueda inspirarnos y a seguir motivándonos.